Los quiero invitar a que canten conmigo una canción, que es un viaje, un viaje de 30 años, absolutamente insospechado. Hemos hecho juntos este viaje. Y hoy tengo la suerte de cantar la primera canción que yo grabé en mi vida. Y en este lugar maravilloso está su autor, la primera persona que creyó en mí. Y quiero dedicarte esta canción, Reinaldo Tomás Martínez, por haber compuesto Amame. Es probablemente la canción con la que más dinero has ganado. ¿O pensarás que la gente? Si se rajan y todavía le quedan minutos y batería, y hacemos lo mismo que hizo Ana en su extraordinario show de anoche, y esto se llena de las luces de celular, haremos el karaoke más lindo que se haya hecho en el Festival de Viña. No, no me digas no, que yo no le he hecho una canción. Ven a mí, háblame de amor, cuéntame cuál fue el error por el que estás sufriendo. No, no me digas no, no me digas no, quiero proponerte una canción. Para olvidar, para olvidar, aquel amor, y comenzar, de nuevo amar. Y dime que olvidarás, y que a mi lado quedarás. Amame, 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 amame. Olvida el fracaso, entrégame el alma, tu cuerpo de niña, tu pena de amor. Amame, amame, amame. Caminemos juntos haciendo del mundo, un jardín de rosas, un verso de amor. No, no me digas no, no me digas no, quiero proponerte una canción, para olvidar, aquel amor, y comenzar, de nuevo amar. Amame, te vuelvo a amar, aún es tiempo de olvidar. Y dime que, tú olvidarás, y que a mi lado te quedará. Amame 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 Olvida el fracaso Entrégame el alma Tu cuerpo de niña Tu pena de amor Amame 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 Ya vivimos juntos Haciendo del mundo Un gel y de rosas Un leso de amor Como en esa canción Oh 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 Hasta siempre Buenas noches Gracias Oh